Maravilloso vivir en el campo porque uno despierta con los pajaritos, que las charatas, respira uno mejor, está uno más tranquilo. Como vivo cerca del río, en las tardes llego de mi trabajo, me voy al río a pescar como aquí en bañarme, boto mi azuelito, voy a estar con los dos ya para la cena. Por ejemplo, nosotros conservamos todos los planitos en nuestro chaco, después está pesando toda la gestación, o sea, conservamos nosotros. Son lugares bien vírgenes, o sea, el monte es bien reservado. Música Mis hijos han crecido aquí, han nacido y tenemos parte de nuestra vida aquí en Yumao. La naturaleza, el pueblo le enseña muchas cosas a uno. O sea que hay veces, por un error que uno comete, a veces la naturaleza le castiga. Y necesitamos sustentarnos para nuestras familias y matando nuestros ríos y muriendo todos los ríos en las aguas dulces. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en nuestro país? Solo pensamos en dinero, pero no pensamos en el futuro de nuestros hijos, de nuestros jóvenes que tenemos, o de nuestros nietos que vendrán después. ¿Qué van a conocer ellos? Ya no van a conocer árboles, solo desiertos destruidos. ¿Qué van a conocer árboles, solo desiertos destruidos? ¿Qué van a conocer árboles, solo desiertos destruidos? ¿Qué van a conocer árboles, solo desiertos destruidos? Lasок OR pur안 este ausencia dura, porque personalmente y ؟ y los pa affecting sus frí ellas,